la cual es conocida pues ya por su famoso grito hay mis hijos que pues obviamente ya todos conocemos la típica historia de la llorona en el reparto de esta película hay tres actores mexicanos conocidos que es Jesús Ochoa, Diana Bracho y Angélica Boyer otra película que fue hecha en San Cristóbalo, bueno no hecha sino fueron grabadas algunas escenas acá es la película El que busca encuentra, obviamente esa película pues es más actual fue estrenada en el 2017, grabada aproximadamente entre el 2015 y 2016 hay pocas escenas en esa película de San Cristóbalo pero pues al igual si gustas ver la película o si gustas ver algunas escenas de San Cristóbal te recomiendo que la busques, esa película si se me hizo bastante interesante que pues bueno ahorita te hablo un poco más sobre esta película la película comienza donde dos niños se enamoran al perder